Casero, casera, llegaron las mejores reciénas para estar saludable. Los mejores... Tu canasta llena. A raíz de la COVID-19, muchos estamos buscando tener una vida más saludable, ya sea haciendo ejercicios o comiendo más sano. ¿Tú también lo vienes haciendo o quieres empezar a hacerlo? Esta vez quiero hablarles sobre las proteínas y el rol importante que cumplen en la mesa de las familias, que como la tuya, desean mantenerse fuertes y sanas. Las proteínas son importantísimas y debes incluirla en tu lista de compras del mercado. Si lo que quieres es reforzar tu sistema inmunológico, puedes consumir proteína animal, como los pescados oscuros, que puedes comprar frescos o en conservas. También están los lácteos, como la leche o el queso. Y otra fuente de proteína excelente son los huevos. Puedes comer huevos todos los días. Son baratos, nutritivos y sabrosos. Recuerda, para tener una alimentación balanceada, es necesario incluir todos los grupos de alimentos. Proteínas, carbohidratos, buenas grasas, frutas y verduras, de las que obtienes vitaminas y minerales. Cada uno cumple un rol específico en nuestro organismo y se complementan con el objetivo de tener un organismo saludable. Eso me da una idea deliciosa para un guiso. Hacer un guiso no es otra cosa más que sudar algo a baja temperatura por un buen rato en una olla. Y eso vamos a hacer. Pero vamos a pensar en algo diferente. Una coliflor guisada. En nuestros mercados abunda la coliflor y tiene muchas vitaminas y fibras. Con eso vamos a estar fuertes, que es lo que todos queremos. Primero, al momento de comprarla, fíjate que la coliflor esté firme, tupida y que no tenga manchas negras ni marrones. Un secreto es elegir siempre la coliflor con tallo verde. Ya con tus insumos listos, haz un adrezo corto con cebolla fina que dejas coser hasta que te quede transparente. Ahí puedes agregar un secreto que me enseñó mi papá. Palillo. El palillo no solo le da sabor, sino también color. Nos protege y previene enfermedades. Y queda increíble con la coliflor guisada o con cualquier tipo de guiso. Después del palillo, echa tu adrezo tomate pelado y sin semillas y ají amarillo licuado. Cuando ya esté, agrega la coliflor trozada y algún caldo caliente. Por ejemplo, uno hecho de los vegetales que te quedan. Sazona con sal, pimienta y orégano molido. El orégano molido mejora la digestión, así que procura usarlo. Tapa tu preparación y deja el guiso cocinar por 10 minutos. Al final, échale perejil picado y sírvelo con camote o con papas hervidas en rodajas. Así como los vegetales y frutas, es importante comer proteínas todos los días. Pueden ser de origen animal como las vísceras, pollo, pescado o huevo. O también de origen vegetal como las menestras, que las puedes comer todas las veces que quieras durante la semana. Si comes proteínas de origen vegetal, te recomiendo 4 combinaciones para que puedas elegir. 1. Granos andinos como quinoa, kiwicha o cañigua con leche, queso o huevos. 2. Menestras o cereales con alguna proteína animal, como lentejitas con huevo, tarwi con queso, trigo con leche, payares con pescado. 3. Menestras con granos como quinoa, kiwicha o cañigua, o con cereales como el arroz. Y 4. Menestras con nueces o semillas. Por ejemplo, puedes agregarle ajonjolí tostado a tus frijoles. Así tienes varias opciones. Frijoles con arroz, garbanzos con ajonjolí, lentejas con pescado, trigo con huevo, tarwi con queso, yogur con nueces y muchos más. Vale ser creativo. Ya lo sabes, presta atención a los cuidados que debes tener para evitar ponerte en riesgo antes, durante y después de tu visita al mercado. Y no olvides considerar todos los grupos alimentarios en tus compras, para así mantener a tu familia bien alimentada y con salud. Espero que te hayan servido estos consejos y que puedas ponerlos en práctica en casa. Soy Marta Palacios y junto a los voluntarios del Bicentenario, te invito a cuidar tu salud y la de tu familia. Eligiendo productos saludables en una dieta que incluya todos los grupos de alimentos. Recuerda, si tú te cuidas, estás cuidando al Perú. Voluntarios del Bicentenario, por la salud y la alimentación. Voluntarios del Bicentenario